todos estos productos los conseguí en la farmacia es un maquillaje rosado ahora entrando en primavera quizá uno casi más romántico delicado y te voy a enseñar hoy cómo hacerlo con productos que no te vas a dejar el bolsillo vacío esto es un maquillaje como pretty and pink pero sin ser ochentoso y todos los productos los compré en la farmacia cómo hacerte este maquillaje cómo ahorrarte dinero y conseguir productos que son igual de buenos que los que consigues en las tiendas por departamento que son mucho más costosos entérate conmigo aquí hoy quiero recordarte darle like dale share suscribirte a mi página si no lo has hecho todavía porque tengo muchísimos vídeos como éste para que te pongas al día con lo nuevo en makeup y mucho más pero comienzo con la cara lavada en lugar de hacer algo dramático smokey vamos a hacer algo light soft y bonito voy a comenzar con la piel que necesito emparejar hoy amanecí con la piel como revuelta comienzo por el corrector el age rewind de maybelline es fabuloso es un producto que no solamente te va a ayudar a cubrir las ojeritas sino también es tratamiento tiene un tratamiento que ayuda con las bolsitas que humecta bien el área tiene buenísima cobertura y es bien curioso el aplicador que tienes como como una esponjita estoy usando dos tonos el más oscuro es el medium beige y el más claro se llama neutralizer eso lo voy a aplicar más cercano a las pestañas también lo voy a usar como highlight diferentes áreas del rostro dando toquecitos porque si hago así lo que voy a lograr es remover el producto y no quiero hacer eso este beauty blender lo tengo un poquito humedecido ayuda a esparcir mejor el producto si quieres mayor cobertura puedes aplicar una segunda capa yo tengo unas pequitas aquí que me están molestando hoy así que vamos a darles delete tiene muy buena cobertura me gusta el concealer se llama instant age rewind o sea que esto le va a dar para atrás al reloj bueno vamos a ver erase dark circles treatment and concealer así que es un dos en uno eso siempre me gusta bueno ustedes saben que yo soy súper fan del estudio fix de mac en estos días se me acabó cuando fui a la tienda no había en mi tono así que me fui a buscar una alternativa en la farmacia y conseguí esta línea que se llama physicians formula me intrigó porque es un mineral press powder con protector solar en forma compacta fácil de llevar en la cartera y pues siempre me gusta tener esto para retoque durante el día se llama mineral wear y es talc free o sea que no tiene talco lo que significa que no va a resecar tanto y tiene un acabado un poco más cremoso que el estudio fix de mac compré dos tonos porque me gusta siempre tener uno para los contornos y otro para las demás áreas del rostro así que voy a comenzar por aplicar el oscuro este tono se llama light bronzer voy a llevarlo hasta el cuello para que haya una conexión entre la cara y el cuello que no parezca que tengo una cara y otro cuello y ahora voy a aplicar el tono más claro en beige este compacto trae una brochita en un kabuki brush pero honestamente me tardaría como una hora en aplicarme el polvo base con esta brochita así que me quedo con mi brocha y para compactar un poquito más el maquillaje para que todo se quede en su sitio voy a usar esta mota que las venden en las farmacias son súper económicas también para el resto del rostro donde no he aplicado maquillaje todavía la mota me ayuda a hacer el blend o a difuminar mejor el polvo más oscuro con este que estoy aplicando ahora la verdad es que tiene un acabado bien bonito y ahora que la moda es que la piel se vea dewy que se vea como con glow natural es una buena alternativa me gusta mucho el polvo base porque es bien rápida la aplicación tiene filtro solar y dura todo el día súper duradero ahora continúo con el photo ready de red one lo voy a usar para dar claridad a diferentes áreas de rostro también esto me ayuda a que cuando vaya a aplicar las sombras si me cae algún residuo en la parte de abajo no se pega y no me mancha el maquillaje me han preguntado por qué este polvo y no el polvo suelto que a veces utilizo para mí depende del día hay días en que esta área se siente más reseca que otras y no lo quiero cargar de polvo esto es un polvo traslúcido que aunque se ve blanco cuando lo pones por encima una vez lo difuminas no se ve blanco y ayuda a sellar el maquillaje en las áreas de rostro donde lo apliques es de una textura mucho más finita que el polvo suelto y al ser un polvo compacto se utiliza menos cantidad para la sombra voy a comenzar por este lápiz de NYX es una sombra en lápiz que me encanta porque tiene un tonito rosado bien delicado lo voy a aplicar mayormente en la parte interior del ojo y lo voy a llevar más o menos hasta el centro el color se llama strawberry milk es bello de verdad que me gusta y el rosado es uno de los colores que viene muy fuerte para la temporada de primavera se llama crayon jumbo eye pencil de NYX continúo con esta paleta de NYX es el warm rust y me gusta mucho esta paleta porque tiene varios tonos mate y también tiene con brillo tiene estos primeros cuatro que para mí son tonalidades bastante básicas que podemos utilizar prácticamente a diario y estas otras tonalidades que tienen brillitos que también podemos incorporar en el maquillaje voy a comenzar con este colorcito que es como un café con leche en la cuenca del ojo es un color súper lindo y complementa bien bonito el rosado que utilicé en el párpado móvil siempre recuerden hacia adentro y hacia arriba nunca hacia abajo para dar un poquito de destello utilizo este colorcito que tiene brillo que es un color medio champán justo debajo de la ceja pinta bastante así que poquito eso es un detalle que muchas veces ocurre con los productos que compramos en la farmacia que cuando los compramos es una lotería no sabemos si pinta si no pinta si nos va a gustar la textura hay veces que yo estoy súper emocionada con este color de lipstick nuevo que encontré que me fascina y cuando llego y me lo pruebo o no era el color o la textura es súper rara también me sucede a veces con las sombras que veo el color me parece súper bello es el color perfecto que necesito para la ropa que me voy a poner y rara rara cuando lo aplico no pinta y vuelvo otra vez y no pinta no sucede con todos los productos así que por eso no nos podemos llegar pensando que únicamente las sombras caras son las que funcionan pero déjenme decirles que dentro de las mismas marcas varía la pigmentación de las sombras, de las texturas, de los colores así que muchas veces hay que probar para saber ¿se fijan? brilla un montón voy a bajarle un poquito con el dedo ahí está mejor quiero más profundidad en el ojo así que voy a aplicar este tonito que es como un medio cranberry como lo quiero mantener suave el maquillaje no voy a hacer ninguna línea en la parte de abajo pero sí quiero acentuar un poco el área de las pestañas así que voy a aplicar este delineador de NYX en marrón, es brown creo que es una buena alternativa para el día utilizar delineadores marrones porque tienden a verse mucho más naturales y mucho más suaves vuelvo con la paleta de NYX porque quiero aplicar este tono de marrón sobre la línea que acabo de hacer para definirla un poquito más esto también ayuda a sellar el delineador y esta pajita, ¿de dónde salió? ahora estoy lista para la máscara la Lash Paradise de L'Oreal es una relativamente nueva también de la familia de Voluminous a mí me fascina la máscara Voluminous creo que es un clásico del maquillaje pero esta nueva máscara me parece que es una formulación bien parecida lo que cambia es la brocha la brocha tiene una forma diferente es más finita en el centro así que vamos a aplicarlo con máscara como esta no hacen falta pestañas postizas me encanta la máscara porque separa las pestañas las alarga también le da un espesor chévere sin que se vean artificiales o en pregostaz y se ven feathery así es que me gusta voy con las cejas estoy utilizando el Tame and Frame de NYX es una pomada que se parece mucho a la de Anastasia es una marca un poco costosa que se consigue en tiendas por departamento voy a usar el Blonde y el Brunette comienzo con el tono más clarito y ahora con el más oscuro para definir un poquito mejor y para la alegría hoy tengo un tono de True Match de L'Oreal que se llama Sweet Ginger yo lo veo rosado, no sé no tanto ginger porque para mí ginger es un color que tiende a tirar como más a naranja, bronce pero por eso uno no siempre se puede dejar llevar por los nombres sino que hay que probarlo es un color bien lindo voy a pasarme la motita para hacer un blend de todo fíjense que ya no se ve el blanco del Revlon Photo Ready que me había aplicado anteriormente y para darle un toquecito de glow al makeup encontré este producto nuevo de L'Oreal de la línea True Match también es Lumi Shimmerista esto es lo que se llama un Strobe Powder tiene una tonalidad así medio prismática que va a darle ese glow a la piel bien poquitito porque así no va a parecer una bola de disco en la tapita saco el exceso y voy a hacer esto entonces puedo difuminar un poquito un poquito aquí un poco en la puntita de la nariz puedes aplicar ese toquecito de brillo pero controlado queremos tener brillo únicamente en las áreas donde el reflejo de la luz naturalmente le daría a tu rostro que sería la parte de arriba de los pómulos la puntita de la nariz en la barbilla un chin también puede ser le da un toquecito delicado bien bonito al maquillaje y para terminar los labios el Lip Liner de NYX en Nude Truffle esto es un tono bastante neutral que funciona con prácticamente cualquier color de labios labial y para los labios voy a usar un tono metálico así medio rose gold esto es de la línea Infallible de L'Oreal el color se llama Moon Lust a mí me gusta mucho ir a la farmacia no tienes que gastarte una fortuna para verte como un millón de dólares y yo conozco a muchísimos maquillistas profesionales que tienen cantidad de productos de farmacia en sus maletas de maquillaje así que no se crean que todo tiene que ser caro que todo tiene que ser de marca al final del día es lo que funciona para ti muchas gracias por haber visto este video recuerda suscribirte dale like dale share si te gustó este video también déjame comentarios dame ideas sugerencias porque yo también aprendo muchísimo de cada una de ustedes gracias por haber visto este video y espero hasta la próxima chao